Música Comúnmente como cristianos, usando la Biblia podemos dedicarnos a estudios bíblicos, reuniones, devocionales, personales, Actualmente contamos con la ayuda de comentarios bíblicos y libros adicionales. Se puede tener la Biblia asequible para escucharla en discos compactos, apps de Biblias o en nuestros teléfonos, mientras nos dirigimos a nuestras actividades diarias. Sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda nueva obra. Música De igual manera, nuestra lectura debe ser cerrada con oración, para que lo que hemos leído sea imprimido en nuestros corazones. Puede también ser de ayuda la práctica del lección divina o lectura sagrada. Cuando se lee un pasaje en voz alta y lentamente, dando tiempo para pausar frecuentemente y para meditar en ciertas partes, examinando y deteniéndose en la esencia del texto que nos ha sido revelado. Estar abiertos a la forma en que Dios quiere hablar a través de su palabra. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuáles son las conexiones entre las doctrinas fundamentales tales como pecado, fe, salvación y santidad? Cualquiera sea la luz que recibamos, estemos resueltos para actuar sobre ello y aplicarla a nuestra vida diaria. El estudio de la palabra de Dios también puede incluir memorización. Al memorizar versos o capítulos de la escritura, quizás porciones cortas a diario, nosotros estamos enfocándonos activa e intencionalmente en la verdad de Dios, a medida que las palabras calan hondo. Música 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 Música